bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno como ustedes saben en uno de mis vídeos anteriores me dieron el la torre equivocada y lo regresé el día de hora llevé llevé el viejo miren la gran diferencia en el tamaño llevé el original siempre es bueno llevar tu parte y cuando llegué ahí les dije que por favor no me por favor lo dije en una manera con mucho cuidado que si por favor estaba ahí el manager porque quería hablar con él y luego llegó el manager y ya gracias a dios que había unos vendedores en la concesionaria que ya tienen muchos años trabajando ahí y ya evitaron que el nuevo el que apenas empezó a trabajar ahí me vendiera partes no créanme lo que no lo quería conmigo ok bueno aquí aquí estamos a el mandre nuevo o el spender que le llaman en inglés a la torre de la navaja lo que vamos a hacer primeramente voy a mostrarle algo que yo hago aquí miren yo trato de empezar a ordenar partes para almacenar para no perder tanto tiempo y lo que hago miren guardo por ejemplo la caja guardo la caja yo de la parte y más o menos esto esto es lo que hago yo como este es un modelo muy popular es el 10 h 18 15 42 miren lo que hago yo pongo y te h 18 15 42 que es muy popular en entonces a otra de las cosas que hago o ahorita van a ver porque hago porque hago esto yo pongo también aquí el número de de serie el 0 1 0 1 0 1 0 1 20 21 de 21 de 132 365 365 miren este es el número de de serie y y es una una carcasa de 42 pulgadas y pongo 42 pulgadas ok ahora lo que yo estoy empezando a doblo este cartoncito lo pongo como que si fuera una hoja de papel y aquí en mi recos aquí en mi recos en este cabinete estoy guardando estoy guardando en la parte de arriba estos a cajas donde vienen partes y así yo puedo meterme al internet y digamos ordenar unos dos tres spendos de estos que es un tractor muy popular me lo traen mucho y ya para la otra vez ya no pierdo tanto tiempo y si compro dos o tres me dan un descuento y yo también puedo vender la parte y ganar un poco vendiendo la parte ok bueno ahora aquí rápidamente cuando llega el spendo el nuevo no tiene roscas entonces lo que vamos a hacer vamos a buscar el dado correcto que aquí va a ser el el de media vamos a buscar el lado vamos a buscar el lado de media y en estos spendos nuevos en estas torres voy a mostrarte algo aquí importantísimo vas a tener tú que hacer la la rosca y para hacer la rosca es mejor que uses una matraca manual ok acuérdate que lo que vas a intentar es hacer que tu tornillo entre derecho lo más derecho lo más derecho posible lo que voy a buscar ¿por qué va a buscar? estoy tratando de que tengan buena ok que entres derechito ok Donde esta aqui Entra en la parte Asi Entonces este Ya hizo roca Ok Vamos a usar lo que sigue Aquí Este sale Inclusive Ok Este 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 Ok La practica Hace al maestro Ya con esta En la cuarta Ya deberia Ya debes Desarrollar La experiencia Necesaria Para Para no pensar En lo que estas haciendo Que Que Trata de comenzar Derechito Mantén Tu mano derecha Se fijaron Ahora si Ya le hicimos Rosca Vamos a ir A Vamos a ir A ponerlo Ok 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 Vamos Vamos Ok. Ahora quiero que miren la parte de atrás. Aquí. ¿Qué les parece aquí? ¿Están viendo? Ok. Ahora vamos al grano. Aquí hay que hacer esto. Ok. Déjeme agarrar un cámar. Partillo. Ok. Voy a aflojarlo desde aquí. Ok. Ahora que la afloqué de ahí. Entonces ya voy a hacer esto. Un poquito de ahí. Mira. Es el sistema de freno que también va agarrado ahí. Créanme. En lo que estoy tratando de darles a ustedes la mejor vista. ¿Qué les parece? Ahí. Lo van a ver. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? Ahí está, ahora Ahí está Ahí Perry ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien Es mi vecino Él me cuida y yo lo cuido Nos cuidamos Un buen hombre Ok, hay así Que esté centrado Una vez que está centrado A darle A darle Ok, no están bien Ustedes Por ese lado Ahí sí están viendo Hay dos tornillos Uno que va Aquí Y otro que va ahí Y tiene que estar centrado Para que entre Ese es uno Y aquí está El otro es en la parte de atrás Ahora Ahora Está la sorte Ahorita se los enseño Que se va a hacer Ok, ahora ¿Qué hago con este resorte? Ah, ahorita, ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver ¿Qué hago con este? Con este resorte Bueno Este resorte Va a ir Aquí Ok, ahora Voy a quitarla otra vez Miren Porque este Este va así Quiero que vean La forma correcta Cómo va Vamos Ok Ok Ahora sí Entiendo Ahorita 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 y lo que hace tiene que rebotar tiene que hacer este rebote este estaba en este lado entonces no estaba haciendo ninguna función pero ya vimos cómo va miren ahora esto es muy importante este resorte tiene la función de empujar de empujar esta placa para atrás ahora un poco más retirado aquí para que vean ustedes para que vean todo lo que está sucediendo aquí ahí estamos ahora sí ahora sí porque esta es la función ahora sí está regresando ok ahora voy a usar un impacto mediano también de batería pero más fuerte para asegurarme que mis tornillos estén apretados mira perfecto ahora sí ahora vamos a poner esta aquí no lleva ninguna ronana porque éste esto lo construyen para que ya no necesite una ronada ahí está ahí bajó y ya lo tenemos a la misma altura ahora esta tuerca es la que va a ir ahí es nueva no sienta ahí esta es la original esta es la original juzbana quiero que la vean cómo está qué tipo de tuerca es y vamos apretarla con el mero mero ok 15 a 16 15 a 16 15 a 16 15 a 16 ¿Están listos? Tiene que sentar hasta abajo Esta Vamos a detener aquí Vamos a asegurar ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo sientas hasta abajo? Ok, ahí está ¿Se fijan? ¿Cómo sentó hasta el mero abajo? Y entonces así Es como se cambia Se pone un Una torre de navajas En una carcasa Husqvarna De 42 pulgadas Y ya lo demás Después haré un video De cómo Un video De cómo Quitar una carcasa Y ponerla Pero este video Se trata De cómo poner un Cómo poner una torre De navajas En cualquier carcasa Husqvarna De la marca Husqvarna Husqvarna 42 Así ojalá Les haya servido Este video A todos ustedes Gloria al Señor Bendito es el nombre De Cristo Jesús No puedo encontrar Mi Biblia Ahora Le voy a tener que decir La cita bíblica De memoria Que la Biblia La palabra De Dios Dice Así Gloria a Cristo Jesús En Juan 1 1 En el principio Estaba La palabra Y la palabra Estaba Con Dios Y la palabra Era Dios Jesucristo Es Dios Poderoso Dios se hizo carne Emanuel Dios Con nosotros Para que nosotros Tuviéramos Salvación Salvación De que De nosotros mismos Del pecado De la maldición De la pobreza De la enfermedad Porque Dios Nos hizo Para vivir Eternamente Para no morir Para no enfermarnos El pecado Entró al mundo Y destruyó Todo lo que Dios Había hecho Pero Dios Lo vuelve a construir Cuando viene Cristo al mundo Dice la palabra Que por un hombre Entró El pecado Y la muerte Al mundo Y por otro Hombre Llamado Jesucristo Entra La vida Eterna La salvación La salud La abundancia La abundancia La prosperidad La restauración Y más que todo El encuentro Con Dios De nuevo La restaura Jesucristo La comunión Con Dios Que tengan Que tengan Todos Un día Maravilloso Suscríbeme Deben Deme me gusta Deme likes Hagan comentarios Y nos vemos En el siguiente Video Aquí En reparación De motores De jardinería Aprendiendo Juntos Hasta pronto Juntos